Don't give a fuck what you say, yeah I'ma do shit my way, so you can go kick Crocs, I'ma stack bricks up, build what I want to make Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day, I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave Six feet deep on it, but my body won't decay, cause my messages are time and so they'll put them on display Si estabas pensando en comprarte un auto nuevo y barato, en este video vamos a presentar el top 7 de los autos más económicos nuevos en Ecuador Y además al final vamos a analizar cual podrían ser las mejores propuestas en este 2023 Quédate hasta el final del video Amigos, locos por los autos, como están? Estamos como siempre en un video más, acá con mi amigo Rolando Reynoso de Válvula Escape, como están? Amigos, bienvenidos a un programa más, aquí, desde la mitad del mundo, un lugar muy bonito para visitar Choppy Mundo, en diagonal a la mitad del mundo, un lugar sensacional para visitarlo con toda la familia Te los recomiendo, además si ven el rico restaurante Yorabi, vengan y visiten este lugar Ahora si amigo, empecemos con el video Tenemos, más bien, 7 opciones bastante interesantes que son los 7 autos más económicos Por menos de 17 mil, hay que decir que son autos a gasolina aspirados naturalmente Tenemos, empecemos el top a mí Empecemos con el número 7 de los más económicos Calientitos señores Si, empezamos con el Renault Sandero Este vehículo parte desde los 16 mil 455 dólares Con motor 1.6 litros, 111 caballos de potencia 156 newton metros de torque Porque cadena de distribución, cabe mencionar también un plus Pues tiene este vehículo 4 bolsas de hype en todas sus versiones Desde la Zen e Intense Si, realmente bueno, sería uno de los más potentes de este top Si, si Y amigo, en el número 6 tenemos al Chevrolet Joint Este auto tiene un precio de 16 mil 299 dólares Y además ofrece un motor 1.400 litros Potencia de 97 HP Un torque de 126 newton metro Tiene banda de distribución con gran problema Pero además presenta únicamente solo dos Airx Uy señores Bueno, ya vamos al tema de conclusiones Calma, calma señores No es que aquí nos vamos a ir de corrido Parecía No, pero ya vamos a ir de corrido Sí, ya vamos a ir de corrido Sí, ya vamos a ir a algunas cositas El siguiente en el top, pues, es el Kia Soluto El Kia Soluto tiene un precio inicial de 15 mil 990 Ajá Con 1.4 litros, 94 caballos de potencia 133 newton metros de torque Cadena de distribución Que para estas versiones Que se gana Ecuador Y Latinoamérica Pues solamente con dos bolsas de aire Compa Ok Y podría subir de precio, eh Podría subir de precio Ya Se viene la Pepsi, Pepsi, Mario Con todos los precios de ahí arriba Así que Y el siguiente que tenemos en este top Es el Hyundai Granny 10 Este modelo tiene un precio de 15 mil 990 Hay que decir que esta es la versión sedán Un motor 1200 litros Potencia de 83 HP Y un torque de 114 newton metro Además, como gran actualización Y de hecho ya les habíamos hablado en el video Tiene 6 airbars Y además, un dato bueno Cadena de distribución Correcto, compa Mira Vamos al siguiente vehículo Que es un coreano Los coreanos están arrasando En el tema de precios Y me parece muy bien Hyundai Granny 10 Hashback El Hashback Correcto Porque este vehículo Tiene un precio inicial De 14,990 Con un motor capa dual 1.2 litros 83 caballos de potencia 114 newton metros de torque Cadena de distribución Lo más interesante Es que en esta versión Tiene 6 bolsas de aire Y mucho más sorprendente Para la versión Hashback Que para la sedán Que acabo de decir ¿Sí? Sí Ahora sí amigo Te tengo un modelo Que es francés Mitad francés Mitad hindú ¿No es cierto? Oui 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 Como hacen los Los indianos Que mueven la cabeza Con el siguiente modelo Es el Renault Cui Este modelo tiene un precio De 14,825 dólares A subido Antes estaba más económico Un motor 1000 Y además una potencia De 66 HP Y un torque De 93 newton metros de torque Hay que decir que además A su nombre de precio Pero le ha aumentado un poquito más Más bien ha mejorado Renault bastante la seguridad Presenta 4 airbags En todas sus versiones Y es cadena de distribución Y habiendo la potencia De este auto Podríamos decir que este Es el menos potente De este top Kia Pica Y más cariñoso El más cariñoso Sí Que ya está por sobre Los 17,000 dólares Que dicen que va a ser Una versión única 6 airbags Toda la cosa Pero recordemos Que lo que te vamos a decir En este momento Son las versiones Que actualmente Están vendidas Del Ecuador 2023 Pero aquí hay una gran diferencia Pues parte con un motor 1.0 Y el otro con 1.2 Vamos a las especificaciones Pues este vehículo Es un motor 1.0 capa dual 63 caballos de potencia A diferencia de su motor 1.2 con 83 caballos de potencia Para estas dos versiones Vienen con dos bolsas de aire Correcto Cadena de distribución Que sí Ya para el mercado ecuatoriano Me parece genial Implementando con estos motores Capa dual Que son muy eficientes Tanto por su rendimiento Y consumo de combustible No, sí Y aquí hablamos Que dice el Quipo este El Kia Picanto Son de los dos mejores En consumo de potencia Verá, clarito Estoy hablando Después van a decir No Es que el picanto Cuesta más Estamos hablando clarito Desde 2023 Desde 13, 9, 90 Sí, el que claro Hay versiones que llegan Sin aire acondicional Otras con aire acondicionado Si quieres eso Pues te va a costar más ¿Cuáles tú ves De estos Que para ti sean De las mejores opciones? Que digas Ah, por este Yo me iría por esto Este buscaría esto Yo me iría por esto Porque hay algunas opciones Dentro de este A ver, es que Aquí hay que analizar Muchos factores En realidad Primero ¿A qué te vas a dedicar? Si vas a necesitar Para tu familia Si es para ti solito Si necesitas Más potencia Mayor cantidad de espacio Son varios De los factores ¿Ya? Por ejemplo El Belpicanto Te da un buen rendimiento Está bajo el costo Pero en cambio El tema del espacio interior Es muy poquito Chiquitico Ojo con eso Bueno De los que Acabo de mencionar Estos cuatro A mí me gustaría Darle su punto positivo Al Renault Sandero ¿Por qué? Pues recuerden Que tiene un motor 1.6 litros 111 caballos de potencia Que es el que mejor Caballos de potencia Tiene en esta situación En este top Y por el precio Espacio también Muy buen espacio Muy buena cacuela Y más aún Pues la garantía Y el tema De repuestos Que antes Si se tendría Que discutir Porque antes Era como que Solamente era Dedicado al tema Francés Pero desde que Hicieron una alianza Más estratégica Con Nissan Pues las cosas Para Renault Va mejorando Mira En mi caso Yo te podría decir Por ejemplo Yo tendría Las mejores opciones Para mí Podría ser El Sandero O el Soluto Está bastante bien Lo tienes más despacio Lo retiras un poco más de potencia Y en el caso Hablamos por ejemplo De Sandero Que tiene 112 HP de potencia Entonces ahí Podríamos ver Que en este top Si tienes algo más Que te tenga un poco más De potencia Y de espacio Yo creo que la media En este caso Puede estar bien Entre el Sandero Y el Soluto Están muy bien Ofrecen bastante bien Y mecánicamente responde bien Si yo sé que Quizás el Sandero No es O el Soluto Inclusive No es de lo mejor En el tema estético No se ve tampoco Tan increíble Como un Polo Cierto O un Virtus O otros Otros modelos Que pueden estar Dentro de ese método Pero por ahí Podría ser la opción Ahora Si es que están buscando Un poco más En el tema De economización De combustible O economización Un poquito más De combustible Yo me iría mucho más Por el Gran y 10 Hatchback O el Tía Picanto A un Quiff Por ejemplo Claro Por suceso Ahí no me Ahí no No me la perdería Yo iría por esas dos opciones Así como por ejemplo También es mucho mejor El Sandero Yo miría el Sandero Que por el Joy El Joy tiene dos airbags Nada más Y además Te ofrece solamente Banda de distribución Va a ser un poquito Más de problemas Que en el caso De Sandero Con cadena de distribución Y con cuatro airbags ¿No es cierto? Entonces ahí Como tú dices Y concuerdo contigo Va a depender mucho más De las necesidades De cada consumidor Pues más o menos Les entrego un poco De poniéndome en un plano O en el otro plano Porque en este auto En este tema La gente que va a buscar Un poco más quizás De consumo De combustible De espacio Prestaciones que te den Y también La gente que esté buscando Ya potencia Es tu auto rápido Que sea medio barato El Sandero Buen día Amigo Aquí se tendría el video No se olviden de venir Acá A Chaupimundo Y además de darle like Suscribirse Poner la campanita Y dejar sus comentarios Ahí abajo También amigos No se olviden Que pueden seguirnos En todas estas redes sociales Oficiales Tanto a Fallas Estamos de todos lados Como a Válvula de Escape Que obviamente acá Tienen el nombre Lo puedes seguir también Arnaldo Está en Facebook Así que vayan Y síganos también En Facebook Muchachos por ahí También pueden suscribirse A nuestros canal De ser miembros Por un dólar al mes Y así nos pueden apoyar En esta carrera Tanto a Fallas Como a Válvula de Escape Así que bueno Ahí nos pueden apoyar también Y bueno Aquí nos despedimos amigos Aquí se termina el video Nos también Ir a Fallas.co Y nos vemos Para la próxima Nos vemos Para la próxima Adiós